¡Bienvenidos a un nuevo viaje! En esta oportunidad visitaremos una ciudad apasionante con un enorme legado histórico y cultural, la cual al mismo tiempo cuenta con un sinfín de atractivos por visitar, imponentes templos, fabulosos mercados, monumentos interesantes y sobre todo una gastronomía exquisita. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. ¡Destino Van Gogh! ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. ¡Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Van Gogh! Número 10. ASIATIC Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos a ASIATIC, una mezcla entre mercado y centro comercial al aire libre, ambientado al estilo tailandés. Este mercado nocturno se encuentra a orillas del río Chao Praia, donde antiguamente se encontraba el puerto. Hoy en día, este gran complejo se ha convertido desde su apertura en 2012 en uno de los sitios más populares de la capital tailandesa. En su interior se encuentran una infinidad de tiendas, restaurantes, food trucks, la Noria Asia Tika Sky, la más alta de Tailandia con 60 metros de altura y salas de espectáculos, como el popular Calypso Cabaret. Sin lugar a dudas, ASIATIC es un mercado ideal para turistas, donde degustar lo mejor de la gastronomía tailandesa en las calurosas noches de Van Gogh y hacer compras. Número 9. Kaosan Road Luego de conocer uno de los mercados más populares de Van Gogh, llegamos al puesto número 9, donde encontramos a Kaosan Road, una pequeña calle ubicada en el centro de la ciudad, conocida como la Zona de los Mochileros, ya que aquí se encuentran una infinidad de hostales y hoteles económicos, siendo el punto de partida de muchos viajeros que llegan a Van Gogh para recorrer el sudeste asiático. Merece la pena recorrer la calle a la noche, cuando hay más ambiente y las terrazas y bares comienzan a llenarse. No hay duda que Kaosan Road es uno de los lugares ideales para salir de fiesta y disfrutar tu viaje. Número 8. Parque Lumpini Tras recorrer una de las calles más animadas de la ciudad, llegamos al puesto número 8, donde encontramos al Parque Lumpini, el sitio ideal para desconectar del caos de Van Gogh. Se trata del pulmón verde de la ciudad, contando con nada más ni nada menos que 58 hectáreas de naturaleza. Dos kilómetros y medio de senderos repletos de árboles espectaculares para disfrutar de caminatas y un lago artificial, donde podrás rentar un bote y disfrutar de un agradable paseo. Puedes visitar el parque a cualquier hora, pero no hay duda que el horario más interesante es al atardecer, cuando no hace tanto calor y el parque se llena de locales y turistas para disfrutar del día, practicar deportes, tai chi, yoga, entre otras actividades. Sin lugar a dudas es el sitio perfecto para relajarnos, descansar y recuperar energías antes de volver a las calles de Van Gogh. Número 7, Guadaren. De esta manera llegamos al puesto número 7, donde encontramos a Guadaren, conocido como el Templo del Amanecer. Es uno de los símbolos de Van Gogh. Se trata de un templo budista de arquitectura Kemmer, lo que le da una estética muy diferente a la gran mayoría de templos de Tailandia. Este imponente templo destaca por su gran torre central de nada más ni nada menos que 182 metros de altura, así como por las cuatro torres que la flanquean. Estas torres más pequeñas están ornamentadas con pequeños mosaicos de porcelana china, por lo que brilla intensamente en las horas de sol. Si bien no se puede subir a la cima de la torre central, merece la pena llegar al nivel medio del templo, desde donde podrás apreciar magníficas vistas del río y la inmensa ciudad de fondo. El templo abre todos los días de 8 a 18 horas. Número 6. Pasear por sus canales. Continuamos nuestro recorrido y llegamos al puesto número 6, donde daremos un paseo por los canales de Bangkok. Muchas zonas de la ciudad están atravesadas por canales navegables. Es por esto que también se conoce a Bangkok como la Venecia de Asia, por lo que uno de los imprescindibles por realizar durante tu viaje por esta maravillosa ciudad es dar un paseo en barca por sus canales. Se trata sin lugar a dudas de una experiencia única donde podrás conocer más sobre la vida en Bangkok e incluso apreciar algunos de los sitios emblemáticos desde otra perspectiva. Si te gustaría dar un paseo en barco por la ciudad más vibrante de Tailandia, en la descripción te estaré dejando el link para que adquieras el pasaje al barco turístico de Bangkok, una de las mejores formas de recorrer la ciudad. Número 5. Miradores. Y así llegamos al puesto número 5, donde veremos cuáles son los mejores puntos para apreciar la belleza de la ciudad. Van Gogh cuenta con una gran variedad de rascacielos, de los cuales es posible subir algunos para disfrutar de vistas espectaculares. Uno de los más visitados es Mahanakon Observatory, un peculiar mirador construido en 2016, el cual se ha convertido en una de las atracciones imprescindibles por visitar en la ciudad. Este mirador se encuentra en la planta 78 a nada más ni nada menos que 314 metros de altura. Una vez aquí podrás disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de todo Bangkok. Incluso podrás caminar por un suelo de cristal para subir tu adrenalina al máximo, una experiencia no apta para cardíacos. Uno de los más conocidos es el mirador ubicado en la Torre Bayok. El mismo se encuentra en el piso 84 y desde aquí podrás disfrutar de impresionantes vistas panorámicas 360 grados de la ciudad. Incluso podrás degustar lo mejor de la gastronomía tailandesa en el restaurante que se encuentra en lo alto de la torre. El mirador abre de 10 de la mañana a 2 de la madrugada, por lo que puede ser un perfecto final de jornada en tu recorrido por la ciudad. Otro excelente punto para apreciar la ciudad desde lo alto es el mirador ubicado en el bar y restaurante Vértigo, en el piso 61 del Hotel Banyantree. Desde su terraza al aire libre podrás maravillarte con la gran ciudad de Bangkok. Número 4. Centros comerciales. Luego de apreciar Van Gogh desde las alturas llegamos al puesto número 4, donde visitaremos los centros comerciales más conocidos de la ciudad. No hay duda que Van Gogh es una de las mejores ciudades para ir de compras, ya que aquí se encuentran una gran variedad de mercados y por supuesto modernos centros comerciales con todo tipo de tiendas. Uno de los imprescindibles es MBK, el centro comercial más conocido de Tailandia. El mismo cuenta con nada más ni nada menos que ocho plantas, entre las que se distribuyen más de 2.000 tiendas y 150 restaurantes, el sitio ideal para los amantes de las compras. Muy cerquita del centro comercial MBK se encuentra Siam Paragon, donde encontrarás tiendas de lujo y las marcas más caras de Van Gogh, como tiendas de ropa mundialmente conocidas, concesionarios de coche como Lamborghini, el Siam Ocean World, el acuario más grande de Asia. Aunque no vayas a comprar nada, merece la pena recorrerlo para maravillarte con sus lujosos escaparates. Te recomendamos visitar Central World, el centro comercial más grande del sudeste asiático y el tercero más grande del mundo. El mismo cuenta con ocho plantas, entre las que se encuentran una gran variedad de tiendas de electrónica, ropa, restaurantes y un lujoso hotel. Número 3. Mercados de Van Gogh. Tras recorrer los gigantescos centros comerciales, llegamos al puesto número 3, donde visitaremos los mercados de Van Gogh. A lo largo y ancho de la ciudad se encuentran una infinidad de mercadillos, en los que podrás encontrar todo lo que te puedas imaginar. Y no hay duda que recorrer y regatear en los mercados es una de las mejores cosas que puedes hacer durante tu viaje por Van Gogh. Uno de los imprescindibles por visitar es el mercado de Chatuchac. Se trata de uno de los mercados más grandes del mundo. En él se encuentran más de 8.000 tiendas, por lo que recorrer este laberíntico mercado puede llevarte toda una mañana. Te recomendamos llegar temprano, ya que a medida que avanza el día, el mercado comienza a llenarse pudiendo resultar agobiante. Otro de los imprescindibles es el mercado flotante de Damnoem Saduac. Es sin lugar a dudas el mercado más famoso y turístico de la ciudad. Lo más llamativo de este colorido mercado es que se recorre en una barca tradicional, desde la que puedes comprar todo tipo de productos tanto en los puestos ubicados en la orilla o directamente de otras barcas de vendedores ambulantes. Te recomendamos visitar el mercado de Maeklon, uno de los más sorprendentes del mundo, ya que el mismo se monta encima de una vía de tren en funcionamiento. Cada vez que suena la bocina del tren, los vendedores desmontan sus puestos en pocos minutos y una vez que este pasa, vuelven a montarlo. Sin lugar a dudas uno de los mercados más curiosos del mundo, y todo un espectáculo digno de apreciar. Si te gustaría conocerlo, en la descripción te estaré dejando el link de una excursión que te llevará a maravillarte con este mercado ubicado sobre las vías del tren, así como por el mercado flotante para ir de compras en barca. Estos son los mercados más conocidos de la ciudad, pero como te mencionábamos al principio, en Van Gogh se encuentran muchos mercadillos que merecen la pena visitar, como el mercado nocturno de Pad Pong o el mercado de flores de Chathbeth Road. Número 2. Wat Phu. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde encontramos a Wat Phu, uno de los templos más grandes y antiguos de Van Gogh. Este bello templo es popular gracias al gigantesco Buda reclinado que aquí se encuentra, el cual tiene una altura de 15 metros y 46 metros de largo. Además de este colosal Buda, el templo alberga la mayor colección de Budas de Tailandia con más de mil. En este gran recinto se encuentra una de las escuelas de masaje tailandés con mayor reputación del país, por lo que si viajas con tiempo podrás tomar un curso de masaje tailandés o disfrutar de un relajante masaje para recargar energías y continuar con el recorrido. Para conocer más sobre este templo, así como los templos más importantes de la ciudad, te recomiendo realizar un tour donde un guía en español te llevará por los imprescindibles de Van Gogh y te contará la historia de cada sitio. En la descripción te estaré dejando el link. Número 1. Gran Palacio Real de Van Gogh. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera encontramos el Gran Palacio Real de Van Gogh, sitio más famoso de la capital tailandesa y al mismo tiempo uno de los más visitados. Construido a finales del siglo XVIII, este extenso complejo de edificios fue la residencia real y la sede del gobierno durante 150 años, hasta mediados del siglo XX. El mismo está compuesto por un conjunto arquitectónico de más de 100 construcciones en las que se puede apreciar la belleza de la arquitectura tradicional tailandesa. No hay duda que la edificación más importante del Gran Palacio es Wat Farakel, el templo del Buda Esmeralda. Se trata del templo más sagrado del país. En su interior se encuentra la estatua de Buda más venerada del país, el Buda Esmeralda, una pequeña estatuilla de nada más que 66 centímetros de alto, la cual data del siglo XV. El Gran Palacio es una visita imprescindible en Van Gogh, donde te maravillarás con la belleza del arte tailandés, su arquitectura y su maravillosa cultura. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por Van Gogh. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado puedes dejárnoslo en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.